Música ¡Suscríbete al canal! Música Música ¡Suscríbete al canal! Música 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 Los equipos fueron buenos, sin embargo nada más tiene que haber un ganador Y pues el ganador yo creo que fue, bueno no es que crea, es que la verdad es que fueron estas chuladas Si no es que a Dios me esté patrocinando y ahorita mismo les voy a decir por qué La verdad es que para cada zapato corrí, bueno más bien, sí, entre trotar y correr Fue un aproximado de 15 minutos cada uno, la distancia fue aproximadamente de una milla para cada uno Llegué a un máximo la velocidad de 7 millas a 7 millas por hora Vamos a empezar con estos chicos malos, la verdad es que al principio mientras corría La verdad es que estaban muy cómodos, sin embargo conforme fui subiendo la velocidad gradualmente Empecé a sentir un poco de molestias en los pies, la verdad es que para caminar están muy bien Son zapatos muy cómodos, pero ya para cuando tú quieres correr entonces pues sí, la verdad es que vas a sentir Bueno en mi caso sentí un poco de incomodidad mientras pues empezaba a subir la velocidad En cuanto pues a los materiales como les había mencionado, está fabricado en una especie de Es un material elástico que se amolda muy bien a tus pies, eso no hay que, pues es indiscutible La comodidad de este zapato Ahí la suela pues se incorpora a una tecnología React que también está presente en otras siluetas de Nike Más adelante vamos a presentar otros zapatos que también incorporan la misma tecnología Estáticamente es un zapato muy bonito, escogí el negro porque pues la verdad sentí que de todos los colores El negro era un color que necesitaba tener en mis zapatos para correr A pesar de que no me considero una persona que corre todos los días Pero pues sí de vez en cuando salgo ahí a hacer un poco de ejercicio Entonces chavos este fue el de Nike y ahora vamos a pasar a los adidas La verdad que esos chicos malos me sorprendieron La verdad que cuando empecé caminando Pues era cómoda la comodidad Pues nunca, no cambió, siguió siendo la misma Cuando aumenté la velocidad pues igual sentí que mis pies pues no tenían ninguna incomodidad Ninguna molestia En cuanto pues a la fabricación pues también está fabricado En esta especie como de material elástico Que encontramos en gran parte del frente del zapato En la parte de atrás encontramos otro material que es como de igual forma es textil No es elástico y está bastante acolchonado Caso contrario a los Nike React que no pues no están recubiertos con ningún otro material En cuanto a la suela pues incorpora esa tecnología diseñada y creada y diseñada por adidas El famoso Boost que podemos encontrar también en otras ciruetas de adidas Y los más conocidos pues los Yeezys 350 En cuanto pues al diseño La verdad que estéticamente es un zapato que me gusta Porque a pesar de incorporar estos materiales Como el que les acabo de mostrar que es elástico Pues también incorpora esa especie que es como de notebook Una especie de gamusa Que pues lo hace ver aún así más pero más fresco Que también pues lo puedes no tan solo utilizar pues para salir a correr Sino que te los puedes poner de manera casual Para salir a ya saben para salir de compras Para salir a caminar O simplemente si van a viajar o van a tener un viaje en automóvil Pues yo creo que esa es una muy buena opción Porque es deportiva y también casual Así que tienen en el zapato 2 en 1 Y con ese que no me está patrocinando Adidas que ya debería Entonces muchachos pues la verdad es que ese es como el juego De el último en la final de fútbol mexicano Entre el Pumas y el León Que la verdad que los dos eran buenos Sin embargo pues nada más tiene que haber un campeón Un ganador Y esta noche el premio al mejor zapato para correr a nivel amateur Es para estas chuladas Los Adidas Ultra Boost S y L Así que muchachos espero que les haya gustado el video Nos vemos en una próxima emisión de Amazing Silhouette Chavos sean felices Nos vemos ya la próxima semana Es navidad Así que si no se han suscrito al canal Háganlo háganlo Para que pues podamos hacer el sorteo de la zapatilla Que les había prometido Muchachos muchas gracias Apoyo es muy importante Cuídense mucho Sean felices Y nos vemos en una próxima emisión de Amazing Silhouette